La sangre humana es mi alimento y mi sustento para vivir Y aunque es muy sana, tiene elementos que me están afectando a ti Con la sangre a un gordo infló, me disparó el colesterol Bebo sangre de un borracho y me dura tres días morazo A un abuelito que iba a arco de viagra, casi sin media palabra La sangre de chupé, me puso aquello como el mango de un martillo Y me asomaba por el hueco del bolsillo Y a la gente le da más miedo de ver el nabo que los hormillos Yo soy un trasnociador y en las noches resucito y me pongo a repartir Pocaíto, 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 hay poca ¡Viviana ha ido! Viviana ha ido, nos ha enseñado que en femenino se puede hablar Su cometido está muy claro que en el lenguaje haya igualdad En el congreso se sentó y estando allí se percató de que hay machos y lembras Y dijo, son miembro y miembra Viviana ha ido, hasta a mí me ha convencido de buscar lo femenino que hay a nuestro alrededor Y la verdad es que voy siempre muy atento al descubrir lo femenino me contento Pero estoy mirando a la alcaldesa y lo femenino no se lo cuento Yo soy un trasnociador y en las noches resucito y me pongo a repartir Pocaíto, 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 hay poca